TVSuesca presenta Amigos televidentes, muchas gracias por recibirnos en sus casas Estamos muy contentos Raúl porque cada vez nos ven más en senderos Y ahora como estamos a través de YouTube ha sido muy bueno, muy bueno el programa Y nos llaman, por ahí hay gente en Bogotá y en otros municipios que quieren hacer Unirse en senderos y hacer programas, eso me parece bien Bueno y hoy vamos a ver algo interesante Como acabamos de pasar las elecciones la primera vuelta Entonces vamos a hacer un análisis, bueno lo han visto en todos los noticieros y todo Pero vamos a hacer un análisis de Suezca, cómo funcionó la cosa en Suezca No pero Camilito, buenas tardes queridos televidentes El análisis de Suezca no lo han visto en ningún noticiero Entonces es primicia Por eso, por eso es que lo vamos a hacer acá El análisis lo han visto ustedes de las circunstancias a nivel nacional De cómo fueron las elecciones Y los resultados de las elecciones a nivel nacional Pero pues como primicia lo vamos a hacer acá en senderos Ya hicimos una investigación allá en la registraduría municipal Y pues aquí tenemos el informe de cómo fueron los resultados De las elecciones de este domingo Para candidatos a la presidencia Bueno pero todo no es política También tenemos una entrevista que hicimos Con los de la unidad de desarrollo agropecuario La UMATA Que Raúl sabe mucho de eso Él ahora, póngale cuidado que él sabe mucho De todo lo que es mejoramiento genético Y inseminación y todo eso Y que las vacas produzcan más Bueno claro que sí Entonces ayer estuvimos con el director El doctor Giovanni Quien nos dio pues Una serie de recomendaciones Y nos hizo saber también Algunas de las orientaciones Que se pueden recibir a través de la unidad de desarrollo Para que todos ustedes pues de pronto Accedan allá A esta facilidad de transferencia de tecnología Que ofrece la unidad de desarrollo Igual pues insistir En el cuidado de nuestras mascotas Los suezcanos merecemos tener nuestro ambiente limpio Y que obviamente pues no nos encontremos Por ahí con los excrementos de los animalitos Muchas minas por ahí en la calle Muchas minas peligrosas Entonces pero no es culpa de los animalitos No hay minas quiebrapatas Sino untepatas Pero no es culpa de los animalitos Es culpa de los dueños A ver si los dueños nos concientizamos Que los perritos No es para dejarlos por ahí por la calle Abandonados Haciendo sus necesidades en cualquier lado Estoy en Bogotá ¿Sabes la cuestión es seria? Muy seria ¿Qué tal si en Bogotá los perritos andaran por ahí por todos lados? O sea allá hay una reglamentación Y no sé Ojalá nos concienticemos antes de que pues toque por Empezar a recogerlos Pues ojalá no sea ese caso Y que pues que nos concienticemos De que nosotros somos los que tenemos que cuidar las mascotas Bueno ahora si hablemos de política Raúl ¿Cómo nos fue entonces? Bueno Camilito Entonces tenemos aquí que es el boletín número 59 De la registraduría nacional Perdón Ese es el nacional Que pues no vamos a hablar de ese boletín Porque ese boletín ya Ya se han hablado mucho Ya se sabe cuáles son los resultados Vamos a hablar del boletín 8 Y boletín 8 acá y boletín departamental número 13 En donde pues no sé si de pronto Pues ahorita Manolito nos hace unas tomas Allá al boletín para que vea En nuestros queridos televidentes De que estos son resultados de la registraduría Simplemente los vamos a socializar Es lo que queremos que pues todas las personas de Suezca Sepan qué pasó electoralmente en nuestro municipio Que fue una circunstancia pues totalmente diferente A las circunstancias nacionales Ganaron las dos mujeres ¿no? Sí señor Las mujeres en Suezca se tomaron la votación Pero es que aquí hay muchas mujeres Uno ve muchas cabezas de familia Muchas señoras trabajando en los cultivos Bien por las mujeres Muy bien Una mujer arregla de pronto No solamente el país Hasta el municipio Van pensando Arregla de la familia Bueno Camilito Entonces la situación fue así La primera votación la tuvo Marta Lucía Ramírez Del Partido Conservador Colombiano Con un total de 2.161 votos Un porcentaje del 43.78% Segundo lugar de votación Clara López Del Polo Democrático Alternativo 920 votos Para un porcentaje del 18.63% Entre las dos mujeres 3.000 votos Algo más de 3.000 votos Los suezcanos salimos a votar pero en masa Ah bueno y hay que decir lo que Pues de los 9.435 Sufragantes posibles 9.435 que podemos votar en Suezca El total que hizo el ejercicio Democrático Que lo deberíamos hacer todos No sé por qué Mucha gente se abstiene Lo hicieron únicamente 5.154 sufragantes Casi el 60% En realidad fue el 54.62% Se quedó casi un 46% sin votar Y pues nos preocupa Y esto si lo vimos como a nivel nacional Pues que la gente se está absteniendo De dar su voto De dar su opinión Ahora viene Ahora viene la segunda vuelta Pero espere porque es que esto Esto no le conviene al país La abstención Muchos de los que se abstienen Pues tendrán sus razones Pero la cuestión es que Si nosotros no ponemos Nuestro punto de vista Pues cómo vamos a exigir Que mejoren las cosas Si no decidimos Deciden por nosotros Exactamente Exactamente Entonces bueno Seguimos Entonces el tercer lugar Lo ocupó Juan Manuel Santos Calderón Actual presidente De la unidad nacional Con 751 votos Para un total de 15.21% El cuarto lugar Oscar Iván Zuluaga Del Centro Democrático Con 556 votos Para un 11.26% El quinto lugar Curiosamente Lo obtuvo el voto en blanco Camilo Caramba El quinto lugar El voto en blanco Fue 282 votos Para un 5.71% Por ciento Perdón Y el último lugar De la votación Estuvo el señor Enrique Peñalosa Del partido Alianza Verde Con 266 votos Para un 5.38% Hola pero muy bien Un aplauso Para las mujeres Me fascinan las mujeres Me siguen gustando Claro Hablo de mi mamá Mis hijas Mis hermanas ¿No? Claro independiente Del partido que sea Porque finalmente Pues si se habla mucho Del cambio Pues en realidad Es que por lo menos Que haya cambio de género Sería muy bueno Pero bueno Ya no se vienen estas Camilo Ya no se vienen estas Pero por lo menos Aquí la circunstancia De nuestro municipio Reveló un panorama Totalmente diferente Entonces repetimos Los dos primeros lugares Pues lo ocuparon las mujeres Alrededor de 3.000 votos Entre los conservadores Y el pueblo democrático Ganaron a los hombres Ganaron a los hombres Sí señor ¿Será que los hombres ¿Será que los hombres No lo están haciendo bien? Entonces De pronto puede ser De pronto ¿No? Claro que sí Entonces Ahí los dejamos Pues con estos datos Quienes quieran verificarlos Pues están en la registraduría Simplemente es un Quisimos darlo como información Y vamos a continuar Entonces ahora Con nuestro programa De senderos En la entrevista Que hicimos A el director De la unidad de desarrollo Entonces Veamos la nota Bueno Queridos televidentes De senderos Muy buen día Estamos hoy Con el doctor Edgar Giovanni Torres Quien es el director De la unidad de desarrollo Doctor Giovanni Bienvenido a nuestro Programa senderos Muy buenas tardes Y muchas gracias Por la invitación Bueno Como siempre entonces Con Camilito Ruiz Quien nos Hoy vamos a tener Una pequeña conversación Acá con el director De la unidad de desarrollo Porque yo sé Que hay muchos Allá interesados En qué está ocurriendo Qué Cómo está funcionando La unidad de desarrollo O yo cómo está haciendo La transferencia De tecnología Entonces Camilito Está por allá Que se pregunta Una cuestión Por ahí De las vacunas De las mascotas Y eso ¿Sí o no Camilito? Pero no No solamente De las vacunas Y lo que pasa Es que hay una cantidad De perros Por ahí por la calle Doctor Giovanni Que dice uno Y qué perramenta ¿No? Y no está hablando Nada contra nadie ¿No? Pero qué vamos a hacer Con todo eso ¿No? Bueno La unidad de desarrollo Agropecuario Consciente De la problemática Que tiene ahorita El municipio Ha venido desarrollando Planes y programas Enfocados En la protección Del animal Más que en el manejo De la plaga Todos sabemos Que todos tenemos Derecho a tener Una mascota Todos tenemos Derecho a tener Un animal Que nos acompañe Y que nos guarde Sin embargo Es necesario Que cada persona Se concientice Dice que el hecho De tener un animal No es solamente Tener un juguete Sino que eso Acarrea gastos Acarrea responsabilidades Acarrea muchos Muchos Mucha inversión Que hace que Muchas veces Los animalitos Vivan un año En la familia Y después del año La mejor solución Sea soltarlos A la calle Eso se ha venido Viendo Se ha venido Observando Y analizando En el transcurso De estos meses Hemos encontrado Que muchos De esos animales Tienen collar Muchos de esos animales Tienen una vivienda Pero desafortunadamente Porque son De raza grande O porque Las personas Tienen unos apartamentos Muy pequeños Son Prácticamente Inmanejables Entonces La solución De eso Es simplemente Ábrarle la puerta Sáquenles Un poquito de comida Y quedan libres Y que queden en la calle Y que queden en la calle Oiga, de verdad amigos Ojo con los perritos Cuando tengan Muchos perritos Entonces Va a tocar Operarlos Me imagino Para que no tengan más ¿No? Claro La unidad de desarrollo Agropecuario Tiene Uno de los programas Que es esterilización Jornadas de esterilización En el año Inmediatamente anterior Hicimos 139 cirugías Cosa que Pues no se había hecho Antes en el municipio Para este periodo Tenemos nosotros La idea De completar Casi 150 En 6 jornadas Ya empezamos Con una Que de paso Como lo hemos comentado En un programa Anterior Felicitamos Al señor Hugo Mantilla Él es un arquitecto De profesión Escalador Que se enamoró De Suezca Se radicó acá Y tiene un hogar De paso En el cual Hay 39 animales Esos 39 animales Están en una muy buena Condición Están En una zona Alejada del municipio Están en la zona De Cacicazgo Nosotros Comunidad de desarrollo Agropecuario Le prestamos El servicio De asistencia técnica Medicina veterinaria E hicimos la gestión Con la Secretaría De Salud También Para que O mejor Con la Con la Dirección Local de Salud Para que nos Apoyaran en la parte De vacunación Antirrábica Porque eso Lo maneja Directamente El inspector De higiene Que hace parte De la Dirección Local de Salud Y le hicimos La primera jornada De esterilización Allá En ella Intervinimos 11 hembras Caninas 2 hembras felinas Y 7 machos Ya anteriormente En jornadas Previas Habíamos hecho Más o menos Unas 5 o 6 Operaciones Para él Entonces la idea Es que podamos Nosotros también Aprender de esta persona Que si una persona Tiene 39 animales En una zona rural En una finca Bien mantenidos Que no le hacen daño A nadie Porque nosotros En la zona urbana Del municipio No podemos tener uno Pero que seamos Nosotros también Responsables De esa mascota Bueno muy bien amigos Entonces Ojo con los animalitos Vamos a tener Las mascotas Pero En orden Así como nos dice El ingeniero Bueno Raúl Yo creo que Pasemos al tema De lo que te gusta Harto Toda esa parte De inseminación Y todo Que en eso Eres un duro Bueno Claro que si De pronto Hacerle una observación A los televidentes Que nos Hoy están Sintonizando Para los que De pronto no saben Que son felinos Porque pues Obviamente son los términos Técnicos que manejan Los veterinarios Y manejamos los O tecnistas Los felinos Pues obviamente Son los gatos Los caninos Pues son los perros Adicional de Lo que están haciendo La unidad de desarrollo Con estas pequeñas O especies menores Sabemos que también Están trabajando Con especies mayores Están haciendo Un mejoramiento genético Y otras actividades Entonces Doctor Giovanni Cuéntenos acá A los televidentes De senderos La unidad de desarrollo En que está participando Que programas tiene ahorita En este momento Con las especies mayores Bueno Para las grandes especies Especies mayores Estamos hablando De animales de producción Bovinos En este caso Bovinos de leche Que es lo que más hay En el municipio En la zona rural La unidad de desarrollo Agropecuario Viene manejando Dos tipos de programas Uno El de sanidad animal Que es básicamente Poner a la disposición Del productor Todo el equipo técnico De la administración Todo el equipo técnico De la unidad de desarrollo Agropecuario Como ustedes saben Y en entrevistas anteriores Lo hemos recalcado La unidad es un ente capacitador Es un ente técnico Que lo que busca Es generar asistencia técnica A las personas O a los productores Que lo necesiten La unidad cuenta Con un médico veterinario Cuenta con un zootecnista Cuenta con un agrónomo El cual pues Está también A disposición De ustedes Una técnica En recursos ambientales Y un banco Y un banco De maquinaria agrícola Que está presto Pues a colaborar Ya el segundo La segunda meta O el segundo proyecto Que tenemos nosotros Es el programa De mejoramiento genético Bueno perdón Me interrumpo un momento Antes de Lo de sanidad animal Pues obviamente La palabra Lo menciona Todo lo que tiene que ver Con la prevención De enfermedades Entonces ¿Qué tipo de prevención Qué vacunas Están ahorita Aplicándole Y en qué Cómo están manejando El proceso De esa sanidad Porque no solamente Vacunación Es otros Otros aspectos Que están manejando La unidad de desarrollo Agropecuario En temas de sanidad Maneja programas De prevención Más que De sanidad Y de curativos Esos temas De prevención Radican en La gestión Que se realiza Con el ICA Para los procesos De vacunación Anticontrastráfico Laftosa Contra Brusela Que es más Nos encontramos En este momento En el ciclo Teniendo en cuenta El ciclo Que maneja el ICA Claro Teniendo en cuenta El ciclo Que maneja el ICA Entonces lo que hacemos Nosotros es Vincular a las asociaciones Y vincular a las A las personas En general Con la programación Que se está manejando Con el teléfono De los vacunadores Para que ellos Estén muy presentes Y tengan También una Información De mano Para saber En qué momento Qué día Les corresponde A ellos Hacer su Vacunación Que estén pendientes Y que le avisen A los vecinos También Porque entre vecinos Es mucho más fácil La comunicación Para que no nos queden Predios sin vacunar Ustedes saben Que ahorita El certificado De vacuna Contraftosa Es necesario Es necesario Para cualquier tipo De procedimiento Para solicitar Un préstamo En el banco Requieren El certificado De vacunación Contraftosa Para la venta De la leche En las diferentes Empresas Requieren Certificado De vacunación Contraftosa Para el proceso De registro De la finca O para el proceso Incluso De De dato libre De brucella Y tuberculosis Van a requerir El certificado El certificado Lo emite El ICA Y son ellos Los encargados Del C tipo De manejos La UMATA Lo que hace Es generar Campañas De información Y de difusión Para que la gente Este presente Y tenga presente Ese tema Ah perfecto Bueno entonces Y que le podemos contar En estos días En que Cual es la ruta Que están llevando Estos vacunadores Del ICA En que zona De Suezca Están Y la tiene En estos momentos Ya organizado O Que le podemos contar A los que están allá Pronto preguntándonos En senderos Bueno y ahorita Donde Será que Mi predio Ya está Próximo A llegar El vacunador O no Entonces Ya hay una Una ruta Organizada En este momento En donde estarían Si señor Ahorita hay tres Hay tres vacunadores Hay uno que tiene La parte alta En las veredas De Atogrande Ovejeras Aguaclara Y la zona Digamos la zona alta Hay un vacunador En la parte De Santa Rosa San Vicente Y hay un vacunador En la zona de Palmira En este momento El El Proceso O si la gente Desea conocer En que En que situación Se encuentra En la unidad De desarrollo agropecuario Están las fechas En las cuales Se van a afectar Por veredas Hay Como les dije Hay tres Tres vacunadores Entonces Es más fácil Que sea la La misma persona La encargada De su predio Tema que nos Que nos quería Contar Doctor Giovanni Lo de mejoramiento Genético Si Cuéntenos A ver Como es que Nos está funcionando Porque Yo he escuchado Anteriormente Que habían Habido algunos Programas De mejoramiento Genético Hace algunos Años De pronto No se le ha hecho Como un seguimiento Así como muy Exhaustivo A la cuestión Pero si Ya había visto Por ahí Algunos Productores de leche Esa Esa idea Es Entregarles A cada una De la asociación Encomodato Un termo Criogénico Con material genético Pajillas Precisamente De las razas Que más se consuman En las veredas Por ejemplo En la zona alta Del municipio Las pajillas Que tienen mayor Aceptación Son pajillas De ganado Jersey De ganado Arshire Y de ganado Holstein En las zonas Más bajas Del municipio Ya la preferencia Pasa un poquito Más Al Jersey Y al ganado Normando Bueno Las asociaciones Estamos hablando Las que se han Conformado Alrededor De las Producciones Lecheras Como los Azolatos Esas son las asociaciones ¿Cuáles son las asociaciones Que en este momento Tenemos acá en Suezca? En este momento Hay cinco asociaciones Conformadas Y una En proceso De De legalización Y conformación Las cuatro En la parte alta Esas son Azolatox Que está en la veredad Atogrande Tenemos la Asociación de Azolecha Rayanes En la vereda Rayanes Tenemos Azolac Ah Eso iba a preguntar Esa es la misma Es diferente La de Rayanes Y la de Atillo Ovejeras La de Azolac Está en la vereda Ovejeras Hay una Que llama Coagrolas Que está en la vereda Atillo Está Comles Que es la asociación De la parte baja Del municipio La parte baja Incluye la vereda De Palmira Cacicazgo Chitiba Bajo Un poco De Chitiba Alto Algo De San Vicente Tenería Camilito ¿Sabía que Habían todas Esas asociaciones Acá En Suezca? Pero ni idea Yo tomo leche Pero es lo único Que sé de vacas Bueno yo sé que muchos De los televidentes Allá de Senderos Tampoco lo sabían Entonces Es más Yo hoy Por boca Al doctor Giovanni Nos estamos enterando De que Acá en la parte baja También ya hay una asociación Haciendo un paréntesis En esa partecita Esa asociación ¿En dónde es que está ubicado El tanque de refrigeración O cómo está organizado Acá abajo? La de La de la parte baja Tiene su centro de acopio En la En el barrio Villa Patricia Allá tienen Un tanque de enfriamiento De 2500 litros Están acopiando Más o menos Entre 700 y 1000 litros En este momento Siguen en proceso De De reestructuración De manejo De fortalecimiento Porque ellos tienen Unos proyectos Bastante ambiciosos Uno de esos Gracias a La convocatoria Que se hizo A través de la unidad De desarrollo agropecuario Y la convocatoria Que se hizo A nivel nacional Del pacto agrario Se presentaron Junto con la Con la asociación De latillo Para la conformación De maquinaria agrícola Que es uno De los De las limitantes Que ha tenido La unidad de desarrollo Agropecuario Que es la maquinaria agrícola Que como Tiene Tanto pedido Muchas veces Hemos tenido que dejar O muchas veces Hemos tenido que Incumplir algunos trabajos Que tratamos Como de Sustentar O de solventar Pero que Una nueva maquinaria Por parte de las asociaciones Nos podría aliviar Un poco Esa demanda Obviamente Entonces Pues Los que de pronto Estén interesados Porque de pronto Habrán productores Acá En esta parte baja Que Con esta Información Que les estamos dando Se interesen Por Pues por tener Las ventajas Que tiene De estar asociado Porque es Es diferente Estar como Productor Individual En donde De pronto Pues El El pago El litro De leche Es más económico A la asociación Que fuera Que le pagan Un poquito mejor ¿No es cierto? Si La ventaja Que tiene Es que Todas las asociaciones Tienen un beneficio Por Enfriar la leche Entonces Eso Representa Más o menos 50 o 60 pesos Dependiendo De la empresa Comercializadora Además Tienen la oportunidad El hecho De estar asociado También le da La oportunidad De poder Certificarse Contra Bruselas Y tuberculosis Que eso Les va a permitir Hacer paquetes Tecnológicos Que tienen Un menor costo Eso también Va a repercutir En beneficios Y obviamente El hecho De que ya Estén asociados Le van a permitir Tener voz Y voto Al momento De comercializar Es mucho más fácil Hacer valer Sus propios derechos Como asociado Como una asociación Que produce 2500 litros De leche A individual Que produzca 10 o 20 Entonces muchas veces Los productores Pequeñitos Tienen que Someterse Al mercadeo A la ley Del mercado Exacto A la comercialización Como desafortunadamente Lo sabe manejar La comercialización Que acaba con los pequeños Bueno Y adicional a eso También pues Ya con el doctor Giovanni En algunas ocasiones Me ha hablado Pues otras Ayudas Digámoslo así Que tiene Desde la asociación Pues también La transferencia De tecnología Y la Y la ¿Cómo llaman esto? Que depende De la asociación Ellos Por ejemplo Tengo entendido Que la de Ovejeras Ellos Como le comercializan Directamente A la empresa ¿Cuál empresa Es que le comercializan Allá? A Colanta A Colanta Entonces ellos También les ofrecen Paquetes Tecnológicos A los asociados Bueno Entonces Hay muchas alternativas De pronto decimos Que el campo Está muy golpeado Que las políticas Nacionales Desafortunadamente Con los TLC Nos han afectado Muchísimo Porque las importaciones Que están haciendo De lactosueros Y todo esto Ha generado Que pues La comercialización De nuestro producto Interno Pues se ha afectado Pues en nuestras manos No están los manejos De los TLC Pero si podemos ver Que acá Agremiándonos Utilizando la asesoría De la OMATA Y bueno Toda esta información Pues si podemos De pronto Tratar de ser Un poquito competitivos Porque pues no es fácil Con los otros países Que nos están Trayendo los productos ¿Qué Camilito? Estoy veo que está Como Preocupado No sé Cómo es la cuestión Oyendo todo esto Porque Definitivamente Los consumidores Somos también Culpables De que compremos De que compremos Cosas del extranjero Compremos Lo colombiano Compremos Lo de Suezca Y verá que entonces Ya no nos entra En otros productos Bueno Esa es la campaña Que tiene Camilito Aquí desde Senderos Desde hace rato De que tenemos Que consumir Lo nuestro Bueno Continuemos ahora Si con el plan De mejoramiento genético Ya nos dijo Las razas ¿Qué logros Ha obtenido La unidad de desarrollo Con respecto De este plan De mejoramiento genético? Bueno Uno de los logros mayores Es poder Generar animales Con Con una mejor producción Una Un ejemplo claro Que nosotros Y todos Podemos ir a A palpar A averiguar A ver Es el caso De don Enrique Suárez En la vereda Chitiva Él tiene Una vaca Una vaca Criolla Con una producción Más o menos De unos 5 o 6 litros Si Mejoró E inseminó Con el programa De mejoramiento genético Tuvo una hija Y esa hija Entró produciendo 9 Y volvió otra vez A hacer uso Del programa De mejoramiento Y ya tiene Una nueva hija Que esperamos nosotros Con el desarrollo De la parte genética Pueda llegar a 11 O a 15 litros Preferiblemente ¿Qué es lo que se ha venido También trabajando? Cada una de las asociaciones También está seleccionando Su ganado También está haciendo Cruces con este ganado puro La idea de la unidad De desarrollo agropecuario Es traer material genético Que mejore la producción De leche Que mejore la calidad De la leche Sobre todo ¿Sí? Con el trabajo Que hemos venido Manejando últimamente Con el programa De mejoramiento ¿Qué es lo que hemos hecho Con las asociaciones? Cada una de ellas Realiza su programa De mejoramiento genético Como parte de su trabajo Dentro de la asociación Tenemos en este momento Seis termos Criogénicos Cada uno En una de las diferentes Asociaciones Uno en la oficina De la humata Para que la gente Que esté interesada En inseminar Para la gente Que esté interesada En mejorar su genética Mejorar su raza Y mejorar la producción La oficina De la unidad De desarrollo agropecuario En el caso En el que no se encuentren Asociados Está disponible También para Para sus necesidades Bueno precisamente Esa es la pregunta Yo sé que hay Unos televidentes Que están Oiga yo tengo Una vaquita Que quiero mirar Cómo logramos Que los hijos De esas vacas Pues las hijas Tengan una mejor producción Entonces ¿Qué deben hacer? ¿Se comunican? ¿A qué teléfono? ¿Vienen acá a la oficina? ¿Con quién hablan? Indiquémosle allá A los televidentes Cómo es el proceso Para que puedan Acceder más bien A este programa De mejoramiento genético Bueno La unidad De desarrollo agropecuario Ofrece La capacitación En primero En identificación Del celo Los animales No se pueden programar Eso es únicamente Cuando ellas Ya estén En disposición De entrar en celo Naturalmente Naturalmente Entonces Lo que hacemos nosotros Con el técnico Con Arturo Muñoz Es enseñarle A los propietarios Enseñarle A los pequeños ganaderos Cómo se detecta Un celo Cuando el celo Este listo Se les entrega También los medios De comunicación Se le da El número Del teléfono Ya sea El de la oficina Directamente La OMATA O el teléfono Personal de él Se comunican Directamente Y nosotros vamos Y hacemos el servicio De inseminación Bueno Claro Porque es que Es clave Saber identificar El celo De los bovinos Porque Tiene que ser En el momento justo Para que Pues tenga éxito La inseminación Bueno Camilito No sé que otra La inquietud Tenga Digo Camilo No Pues es que Hágale Porque usted Le jala La parte agropecuaria Pero Hemos visto a Camilo Allá muy entretenido Con los proyectos Checua Que inclusive Doctor Giovanni Pues Supongo que usted Tiene conocimiento Del proyecto Checua Y es algo que Definitivamente Debemos integrar No es solamente El mejoramiento genético Sino también Es el mejoramiento De nuestras praderas Allá donde se alimentan Los animales Porque Podemos tener Muy buena genética Pero si no tenemos Buena nutrición Una dieta balanceada Para nuestros animales Pues por más genética No va a producir Lo necesario A Camilo Camilo está Ya entusiasmado Con el Proyecto Checua ¿No Camilito? ¿Cómo lo ha visto allá? Claro Yo creo que Dentro de poco Ya empezamos nosotros A arreglar las praderas Por lo menos En la casa ¿No? Eso está bien Bueno Entonces quedamos pendientes Con lo de los perritos ¿No? A ver si empezamos A esterilizar A las madres Y que Tengamos mascotas Sí, listo Pero Bien Responsablemente Bueno Gracias Doctor Giovanni ¿Qué otro Otro comentario Le podemos hacer allá A los televidentes De senderos Con respecto a las labores De la unidad de desarrollo La unidad de desarrollo Agropecuario No solamente Trabaja Con el tema De los caninos Y de los bovinos También nosotros Estamos desarrollando Programas de capacitación Programas de De aprendizaje Es más Ahorita Precisamente Hicimos contacto Con el SENA Nos ofrecieron Cuatro cursos Para el segundo semestre De este año Entre los que se encuentran Gallina ponedora Hortalizas Con énfasis En agricultura urbana E hidroponía Manejo de ovinos Y buenas prácticas De ordeño Para lo cual También aprovechamos El espacio Para invitar A las personas Que estén interesadas En cualquiera De estos cursos El requisito Básico Es una fotocopia De la cédula El número Del teléfono celular Para que podamos Nosotros Estar en contacto Con ellos Y llenar Una planilla Que tenemos Nosotros dispuesta En la unidad De desarrollo Agropecuario La idea Es que completemos 30 personas Que es el cupo mínimo Ya directamente Entre el instructor Del SENA Y los aspirantes O los aprendices Cuadran el horario Para que se les Se acomode A las necesidades De cada una De las personas Y sigue la unidad De desarrollo Agropecuario Siendo un ente Capacitador Y siendo un ente De transferencia De tecnología De transferencia De conocimiento Más que una Despensa De productos agrícolas Perfecto Entonces Televidente Lo que tenemos Que hacer es Ya sabiendo Todas estas Facilidades Que nos brindan Pues es acudir A la unidad De desarrollo Y solicitar La cuestión De la inseminación Solicitar La inscripción En los cursos Recuerden Entonces Gallina ponedora Hortalizas Con base En agricultura Urbana Y técnicas De Hortalizas Gallina ponedora Hortalizas Con base En hidroponía Y agricultura Urbana Y producción De ovinos Listo Perfecto Entonces Ustedes ya saben Que el tiempo Es muy corto En televisión Cualquier inquietud Se pueden decidir A la unidad De desarrollo El doctor Giovanni El doctor Edgar Arturo Muñoz El ingeniero No sé Como es el nombre El ingeniero Rodríguez El ingeniero Yamir Rodríguez Allá todos ellos Están dispuestos Para colaborarles Y pues que ustedes Utilicen Estas Facilidades Que nos brinda La administración Municipal Muchísimas gracias Doctor Giovanni Agradecemos Su tiempo Y pues Un despídase De nuestros Terecientes De senderos Bueno Muchas gracias A ustedes Por el apoyo Y por el espacio Para poder Pues dar A conocer A la gente Que es la UMATA Hacia donde Quiere llegar De nuevo Invitar a la gente Que la UMATA Es una oficina abierta Una oficina capacitadora Nosotros Podemos hacer Desde la Desde la Presentación De un proyecto Desde el diseño De un proyecto Hasta la asistencia Técnica personalizada Desde el punto de vista Pecuario Agrícola O ambiental También La unidad De desarrollo Agropecuario Apoya A las personas Que quieran Desarrollar Procesos De asociatividad Apoyamos también A las personas Que quieran Generar huertas En este momento Tenemos un proyecto Que estamos hasta el momento En el tintero Todavía no lo hemos sacado De las plántulas Pero la idea Es poder generar Unas huertas comunitarias Para las madres Cabeza de familia Personas que estén Interesadas en el desarrollo De proyectos No somos una despensa No estamos La idea no es Entregarle a las personas Las cosas Sino enseñarles Que con la asociatividad Que con el trabajo En equipo Que con trabajo comunitario Podemos entre todos Afrontar Esta realidad Que ya son Los tratados De libre comercio Bueno perfecto Entonces ya saben Y el último mensaje Para despedirnos Por favor Los que tenemos perritos Cuidémoslos Tengámoslos allá en la casa Suezca no se merece Esas vistas Que hemos visto Por los barrios En donde los animales En donde los animales No tienen la culpa Que dejen sus excrementos Por ahí Los únicos culpables Son los dueños De esos perritos Entonces ojalá Que ustedes sean conscientes De que cada mascota Debe tener su dueño Y de tener el cuidado Que se merece Para que no sigamos viendo Ese mal aspecto Que se está generando En muchas partes De nuestro municipio Y esos malos dolores Bueno Entonces televidentes Nos vemos en una próxima Suerte Bueno Esperamos que Les haya llamado la atención Los temas que tratamos hoy Finalmente Queremos Para cerrar este programa Pues recordarles que Dentro de 20 días Bueno menos de 20 días Porque ya cuando salga La emisión de este programa Ya serán menos de 20 días Entonces exactamente 15 de junio Hay la elección De presidente De presidente Sí Ya la segunda vuelta Algunos de pronto Que desconocen Cómo es la cuestión Pues dirán Bueno y por qué Tanta votadera Y cómo es la cuestión Entonces ¿Por qué hay segunda vuelta Camilo? Porque el que ganara En esta Tenía que ganar Por la mitad Más uno O sea Y ninguno alcanzó 50% 50% más Que tuviera La mayoría De votación Exacto Pero como Pues ninguno lo obtuvo Allá A nivel nacional El máximo de votación Fue El 29.25% La abstención fue Tremenda Claro La abstención fue Tremenda Entonces Pues por eso Hay segunda vuelta Porque ningún candidato Logró el 50% De la votación Pero en Suezca Muy juiciosos Todos a votar Bonito Claro Una fiesta agradable Independiente Por quien sea Ahí hay varias Bueno Quedan dos opciones De personas Creo que también Hay voto blanco Bueno Vamos a elegir presidente Ya presidenta No se pudo Ya no se pudo Esta vez Exacto Entonces De todos modos Pues hagamos ejercicio De nuestro derecho Y que el 15 de junio Pues todos a las urnas A manifestarnos Bueno Bueno Entonces Listo Entonces Queridos televidentes Nos vemos para una próxima Chao Suerte Te vesúes Que la vida Te vesúe No se pudo Chao Te vesúes Gracias por ver el video.